hola a todos bienvenidos al canal crochet paso a paso by enoki en el vídeo anterior amigos nos quedamos ya con el santa zonajero hasta este punto recuerden que hay una lista de reproducción creada donde dice papá no el amigurumi zonajero y van a encontrar el enlace de todos los vídeos tutoriales ya saben que pueden ustedes caracterizar las letritas con navidad en español en inglés en el idioma que ustedes prefieran o también con el nombre de un niño el día de hoy vamos a tejer algo especial que es este arbolito muy sencillo de realizar que ustedes también lo pueden hacer como adorno colgante para sus árboles navideños gigantes entonces qué es lo que vamos a hacer miren lo que vamos a hacer son estas piezas que son a manera de unos conitos y vamos a hacer cuatro si ustedes desean hacer el arbolito más grande podrían tejer muchas más piezas porque estos van uno dentro de otro la diferencia va a ser el número de filas o de vueltas que vamos a realizar en cada uno de estos conitos vamos a empezar con la explicación para que vean cuán fácil es tejer este arbolito miren lo que vamos a hacer para lograr esa forma cónica vamos a empezar realizando un anillo mágico empezamos con una cadenita para levantar esta fila y dentro del anillo mágico vamos a colocar tres puntos bajos tenemos estos tres puntos bajos jalo el extremo del del hilo inicial y ya tengo la fila número uno hay que tener un poquito de paciencia porque el inicio es un poquito complejo al tener poca cantidad de puntos lo que vamos a hacer es cerrar esta primera fila y en esa cadenita de inicio ingresamos y vamos a cerrar con un punto raso o deslizado y ahí tengo la vuelta número uno para la vuelta número dos levanto nuevamente con una cadenita y lo que vamos a hacer es en cada uno de los puntitos vamos a tejer un aumento es decir dos puntos bajos en cada punto quiere decir que al terminar la vuelta número dos debemos obtener un total de seis puntos bajos acabo ya por el último bloque y nuevamente vamos a cerrar con un punto raso o deslizado en esa cadenita de inicio de la vuelta ve vamos a la tercera vuelta y para la tercera vuelta vamos a empezar a hacer la serie de un punto bajo y luego realizaremos aquí un aumento esta serie como estamos trabajando en series de tres la vamos a repetir tres veces un punto bajo y un aumento al finalizar esta vuelta debemos tener un total de nueve puntos bajos ahora para la vuelta número 4 he tejido la serie de dos puntos bajos un aumento serie que hemos trabajado durante tres veces y tenemos en total 12 puntos bajos para la primera parte del arbolito que es esta punta nos vamos a quedar hasta esa serie y vamos a empezar a realizar estos picos que son a manera de abanicos todas las vueltas van a tener el mismo remate en la última fila a manera de picos que es lo que vamos a hacer primero vamos a cerrar aquí esta fila si en el caso vuelvo a repetir de la vuelta número uno nos quedamos con la serie de dos puntos bajos y un aumento y en la siguiente vamos a hacer el pico vamos aquí al siguiente punto y vamos a hacer un punto raso o deslizado tejo una cadenita y vamos a tejer un punto alto o entero en el siguiente punto luego tejeré nuevamente otra cadenita y en el siguiente punto lo voy a unir con un punto raso o deslizado y acá tengo el primer abanico ahora tejeré nuevamente una cadenita en el siguiente punto un punto alto o entero luego otra cadenita voy al siguiente punto y hago un punto raso o deslizado y así amigos vamos a ir repitiendo hasta llegar al final de la fila ven vamos a acompañarlos aquí tejiendo para que vean cómo vamos a realizar el remate pues esto es muy sencillo de realizar y esto lo vamos a trabajar así para hacer el remate de todas las de todos los conitos que trabajemos para cada una de las capas del árbol venga que estoy en el último grupo ya dejó el punto alto la cadenita el punto raso y con esto estaría terminando siempre para hacer el remate tejo una cadenita y vamos a cortar aquí la hebra pues ya no la voy a necesitar no hay necesidad de que la corte grande pues esto lo vamos a esconder con una aguja ahora qué es lo que vamos a hacer miren amigos para el primera para la primera capa hemos tejido hasta dos hasta la serie de dos puntos bajos un aumento para la segunda capa tejeremos hasta tres puntos bajos y un aumento para la tercera capa hasta cuatro puntos bajos y un aumento y para la última capa hasta cinco puntos bajos y un aumento pero si ustedes van a colocar estas aplicaciones ya sea en forma de estrellitas o en forma de cuentas lo que vamos a hacer en esta última capa es lo siguiente antes de que ustedes empiecen el tejido es necesario de que ensartemos todas las cuentas que vamos a colocar acá en el borde si yo aquí miren he elegido colocar 1 2 3 4 y 5 y las he colocado miren justo dejando un abanico miren en una en el extremo de un abanico está en el siguiente no en el siguiente sí en el siguiente no por eso es que colocado yo aquí 5 entonces para tejer la última capa vamos a colocar en la hebra con ayuda de una aguja todas las cuentas en este caso 5 y de manera intercalada para que cuando lleguemos a este pico vayamos tejiendo avanzamos amigos voy a mostrarles cómo vamos a ir ensartando las cuentas aquí en la base del arbolito entonces tengo aquí ya en el hilo las cuentas ensartadas es importante para que las vayan incorporando en el tejido empezamos a hacer los picos punto raso cadenita y vamos a hacer el punto alto entonces justo antes de cerrar en las dos los dos últimos aritos vamos a cerrar ya con él la cuenta en la punta y hacemos el tejido de la cadenita y nos vamos por el siguiente punto raso y si ustedes ven aquí ya se incorporó la cuenta que va a ser el adorno en el borde vamos a tejer uno más la cadenita levantamos el punto entero pasamos los dos aritos pasamos aquí la otra cuenta que necesitamos que esté en el borde así el punto la cadenita y bajamos si ustedes desean lo pueden hacer en cada uno de los picos si no lo podemos colocar intercalado un pico sí y un pico no si colocamos en cada uno de los picos quedaría de esta forma pero si lo hacemos intercalado en el siguiente pico tejemos solamente el punto miren acá y ya en el siguiente tendríamos que incorporar la cuenta o la estrella que ustedes deseen aplicar entonces es una técnica para evitar estar cosiendo luego la pieza que ustedes van a incorporar colocando dentro del por él por dentro del hilo este accesorio que vamos a ir tejiendo miren amigos ya tenemos todas las piezas y vamos a colocar la más grande debajo y va a ir así por progresivamente a tener hasta tener la pequeña encima ahora pasar con el cordón satinado justo por el centro de cada uno de los arbolitos miren acá entonces una vez que pasamos por el centro de cada uno de los arbolitos jalamos y luego me voy aquí al aro voy a pasar voy a atravesar el arito y voy a incorporar también la estrellita ve entonces voy a tratar de no colocarla tan cerca como para que pueda colgar ligeramente acá está ven y lo que vamos a hacer es coser esta esta estrellita aquí en la punta del arbolito que nosotros hemos hecho entonces jalamos por aquí y vamos a dar una puntada más para que ya esté fijo y luego con el mismo hilito nos regresamos por donde vinimos hasta llegar aquí a la base ahora miren ya he colocado aquí el hilo por el centro y lo que vamos a hacer antes de colocar las cuentas finales para que el árbol mantenga esta posición estos dos extremos del cordón los vamos a amarrar y vamos a hacer unos tres nuditos para que queden ahí fijo y lo vamos a hacer lo más profundo que se pueda para que el árbol mantenga la forma ven entonces una vez que ya tenemos esto bien sujeto ahí yo veo aquí el arbolito y ya queda todo conforme en la posición que hemos deseado y ya quedaría de manera opcional dejar el arbolito solamente ahí o de repente colocarle una cuentita central bien asegurado con un nudo en la base y ahora sí amigos tenemos terminado este precioso zonajero con santa y nuestro arbolito espero que les haya gustado y nos acompañen en los siguientes videos tutoriales hasta pronto amigos y feliz navidad que nos acompañen en los siguientes videos